Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes estoy en mi cuenta pequeña que es esta que tenemos por aquí de nivel 52 El día de hoy chalotes vamos a hacer la apertura de algunos cofrecitos que tenemos aquí en la tienda Bueno más bien en el almacén, no es la tienda, perdón Entonces chalotes la verdad es que aquí tenemos bastantes cositas buenas que es el cofre de Halloween Tenemos el cofre metropolitano Además chavalotes también de algunas reliquias que tenemos por aquí abajito Pero bueno chavales, chavalotes este es el tercer capítulo de la serie de Empezando de Cero El primero pues fue un poquito técnico El segundo también que fue mostrando como tener una buena generación de oro Y el día de hoy nos la vamos a llevar un poquito más relajado Ya que solamente chalotes vamos a hacer la apertura y vamos a ver que tan buenos o que monstruos Salen en estos dos cofres que tenemos aquí, tanto el de Halloween como también el de la era metropolitana Pero bueno, antes de comenzar chalotes recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar chalotes hay que llegar a la meta de 70 likes Para que Youtube nos siga recomendando Lo primero que vamos a abrir es el que tenemos aquí de duelo Que esto fue de The Walking Dead Vamos a ver un avatar de jugador, otro avatar y 10 células de Rick Muy bien, aquí tenemos por cierto también el cofre de recursos de subida de rango mítico A ver por acá esto Y por acá lo otro En esta cuenta no he visto que tenemos de las mazmorras A ver, denme un momentito Ok, tenemos simplemente las cavernas de ascensión Pero aquí obviamente no puedo participar Así que no tiene sentido que lo veamos En el conjuro no tengo tickets, no, tampoco tengo nada Así que a esta cuenta chalotes hay que darle un poquito más de prioridad Para que tenga ya alguna cosa También para poderla subir aquí al canal A ver, vamos a abrir el cofre de liga de nivel 3 Tenemos 10 células de Adderlass Vamos con el siguiente que también creo que son células de Adderlass No, 10 células de Rage 2-0 Y de este lado tenemos otras 10 células de Rage 2-0 Tenemos también un cofre legendario A ver que saldrá por aquí Un Inquisitor Furlem Muy bien, bueno esto simplemente es algo de relleno Lo importante es esto que tenemos por aquí abajito Vamos con los cofres de reliquia de bronce ¿Saldrá alguna de diamante chalotes? ¿Saldrá de casualidad o alguna de oro? A ver, plata, bronce, bronce, por favor Es que sería espectacular chalotes que en estos cofres nos saliera una de oro o de diamante A ver, saldrá de casualidad Tendremos una muy buena suerte el día de hoy Bueno, pues vamos a ver Vamos a darle aquí en saltar Y creo que no ha salido absolutamente nada Nada, ni de oro, ni de diamante Pura de plata y pura de bronce Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con los cofres de reliquia de plata A ver si aquí sale algo Tampoco Pues vaya, vaya, vaya porquería En este momento tenemos aquí también el cofre amanecer heralpina Así que denme un momentito chalotes Yo creo que me voy a ver un anuncio Y volvemos Bueno, pues simplemente una runa de nivel 3 al 10 A ver, tenemos un cofre metropolitano Vamos a ver qué es lo que nos puede salir Vamos a ir a lo que tenemos del libro de metropolitanos Que debería de estar por acá A ver dónde está Aventureros Aquí está, era metropolitana Tengo solamente 8 de 50 Me gustaría No sé, chalotes Algo, por ejemplo Como Beanbot Como Darkvoltaic De este lado Pues no La verdad es que Bueno, Maremotus También me gustaría Es un buen monstruo Eh, Garnixel Estaría bien también de este libro Eh, aquí la verdad es que no me gusta ninguno De este lado Geysel Que también en la cuenta grande Lo ocupo demasiado Jackpack También Aloe Dead Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué nos toca Esperemos que sea algo bueno Esperemos que Social Points Apeade de nosotros Pero primero vamos con el cofre de Halloween Que en realidad este cofre de Halloween Creo que ni siquiera me garantiza nada Yo estoy haciendo aquí Especulaciones Y porquería Y creo que es una basura Lo que va a salir aquí, ¿no? Efectivamente Ahí lo tenemos 3 de Lutum Chalotes Es una porquería, eh Es una porquería Lo que me acaba de dar Que por cierto Me dio 10 monedas de reto No sé si son de estas Aunque creo que sí Pero bueno Antes de De empezar con lo del reto Que tenemos aquí de temporada Vamos con el cofre Metropolitano Hagan sus apuestas Chalotes Saldrá Alguno que ya tenga O sea Si sale uno que ya tenga No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar El día de hoy Pero bueno Esperemos que sea uno bueno Yo me voy a tapar los ojos Le damos aquí en abrir Y a ver Chalotes Yo no estoy viendo todavía Por favor Que sea algo bueno Por favor Que sea algo bueno A lo Edeth Muy bien Muy bien Por lo menos no lo tenía Es un atacante bastante bueno Con la curación inversa Yo la verdad Es que no me voy a quejar De hecho Chalote Lo vamos a poner De una vez A eclosionar A ver Aquí tenemos Slap Tenemos a Robat Tenemos a Strollen Y tenemos a Warmall Y obviamente a Loedeth Que es el de la categoría Metropolitana Por aquí Estoy subiendo Uno Dos Tres Tres Pues si Solamente Tres Son los que tengo Esto Ya lo podemos Reclamar Vamos a quitar Esto que está acá Dura Diez minutos Así que Está bien Está bien Chalotes Pero bueno En fin También alguna Cosa que tengamos Que ver Yo creo que ya no A ver Aquí por ejemplo En lo de crear Que es lo que puedo hacer Runas de nivel 5 Pero es que Tampoco tengo Muchas runas O sea No tendría mucho sentido Vamos al pvp Vamos a seguir Subiendo De copas Por acá Vamos a seguir Subiendo de liga O intentar Subir de liga Aunque con el equipo Que tenemos Chalotes Tendríamos que ir de sobra Tenemos al pangoliad O sea Ya teniendo Al pangoliad Teniendo a Terry Bomb Y los demás O sea Esto va a ser Una locura total A ver Le damos aquí En automático Ganamos de un golpe Y listo Ahí lo tenemos Chalotes Ahí Lo tenemos Nos llevamos la victoria Que bastante fácil Por cierto A ver Aquí están Y vamos Con el siguiente combate No sé si alguno De estos Los pueda subir Un poquito más Es que A ver Las reliquias Que tengo Son de las básicas ¿No? Es que estas No me gusta La de Osur Es una porquería Y la de Frostbite Ni se diga O sea Si tengo reliquias Chalotes Son las peores Son las peores De este lado Por lo menos Tenemos aquí La armadura De Atom Que esta si la podemos Subir un poco A ver Pero no me deja No me deja No me deja No me deja A ver De un momentito Chalotes Vamos acá Vamos rápidamente Al templo Le ponemos aquí En reliquario Y de diamante Tengo la pócima Duriel Yo pensé Que no la tenía A ver La subimos Mínimo aquí Es que chavalote En verdad Yo ya debería De estar más subido De rango O de nivel Más bien Subimos esto Ahí está Ah Pero ya no tengo Comida Si es Es que Estoy acostumbrado A mi cuenta Grande Chalotes Que nada más Le pico Le pico Le pico Y suben Las cosas Si es cierto Que no tengo Nada para poder Subir acá Pues vaya 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 Pero bueno Igualmente le vamos a dar A el combate Que sigue Vamos a ver Contra quien nos toca Ahorita el matchmaking Del Monster Legends Se está petando Totalmente Que no puede ser Que tengamos monstruos Tan tops Y los enemigos Tengan porquerías Que a ver Estos que están aquí Son bastante buenos Esos tres que son De enemigos Por lo menos La shadowina Es bastante Bastante buena Los demás Ya Es algo dudoso Pero igualmente Chalotes Son monstruos Bastante buenos Yo con lo que tengo En realidad Podría subir Bastante También O sea Podría subir Demasiado El único detalle Es que no juego Mucho la cuenta Ese sería El único problema Pero bueno A ver Por favor Ya matenla Ya matenla Por favor Ahí lo tenemos Perfecto Nos llevamos La victoria Chalotes Nos llevamos La win En este momento Ya estamos En 890 Copas No 914 Vamos con El último combate Y con esto Nos vamos a estar Despidiendo El día de hoy Chavalotes En verdad Muchísimas gracias Por ver el contenido Por estar aquí En el canal Siempre apoyando Muchísimas gracias Chavalotes En verdad Y pues nada Yo dejo el videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Suki Y nos vemos Hasta el próximo Videito Chavalotes Bye Bye Chavalote 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 Chavalote